Ya, puse aquí este monito porque la verdad yo creo que estamos todos un poco así como tratando de equilibrarnos sin caer yo cuando estoy como por acá me corto el pelo estamos ahí lograr un balance difícil, difícil lograr el balance ¿cómo lo podemos hacer? yo lo que les voy a comentar son herramientas de alimentación, de actividad física de ciclo circadiano no soy neurologa por lo tanto de sueño no les puedo ayudar mucho pero sí algunos tips como para que mantenga los ciclos circadianos que a veces se cambian sobre todo en invierno cuando se despierte está oscuro y es como ahí dormamos un ratito más entonces tomamos desayuno a la 11 de la mañana y vamos alterando vamos alterando nuestro ciclo vamos a hablar de la obesidad como enfermedad y eso sí que tiene que quedar a fuego tienen que entender todos que la obesidad es una enfermedad, que esto no es volitivo que en este país y que en general a nivel mundial se ha estigmatizado mucho tiempo y de una manera muy grotesca a los pacientes que portan esta enfermedad nadie dice mira el canceroso que va por allá mira el epiléptico que está caminando por ahí o mira, ¿cachaste que esta tiene hemorroides? como que no es tema pero en cambio, ¿viste que está gordita? o comentarios como mmm, Sergito, te veo más rellenito o lo mismo con los flacos oye, que estás flaca, estás deteriorada que te ves mal lo que los invito yo chao, hablemos del clima hablemos de la vaguada costera hablemos de aprendido cosas viendo tele en esta cuarentena hablemos de cualquier otra cosa menos de la imagen corporal ese es un tema sensible muchas veces se ríen y es como decir con más poncha y después llegan a la casa se miran al espejo y es sufrimiento ahora, pocos lo verbalizan sobre todo los hombres pero hay que tener ojo el rol del ejercicio que es fundamental en esta cuarentena o sea, yo estoy atendiendo pacientes COVID y la verdad que si uno compara a los pacientes que son entrenados versus los que no con el mismo peso el que está entrenado sale más rápido y tiene una mejor recuperación el rol del ciclo circadiano como les comentaba ¿qué es lo que pasa con el estrés? hay gente que dice no, yo me estreso y no puedo comer y tengo un montón de pacientes en la consulta virtual que consultan porque efectivamente han bajado 5, 6 kilos se ven demacrados porque no pueden tragar y otros que al revés están estresados y se lo comen todo dicen doctora me estoy comiendo la mesa yo me mato la risa pero ya, tranquilo vamos a empezar a ordenar ¿qué es lo que pasa con la alimentación? ¿es verdad esto de los inmunonutrientes? ¿uno puede mejorar la inmunidad comiendo o tomando? no bebida Sergio, vota esa cochinada si sé, si sé alguna no, si yo también tomo Coca-Cola si mira esto también les voy a hablar de balance esto no es todo o nada de hecho deben haber pacientes míos acá a ver que se manifieste si hay alguno yo no les hablo de dieta o sea, no dieta porque nadie puede sostenerlo a largo plazo y es un sufrimiento extra estamos en cuarentena nuestra vida está amenazada ya todos tenemos a alguien que ha estado enfermo que ha fallecido o tenemos historias trágicas alrededor no vamos a estar más preocupados de comer perfecto y a la hora y poquito si de repente quieres comer algo bueno pero que no sea la habitualidad buscar un balance lo mismo con el traguito de repente un brindis con el marido con la polola con el pololo con el todes todas a mí me da igual pero de repente no está mal algunas conclusiones y unos mensajes para llevar esto es para que entiendan que esto es una enfermedad y que esto no es una voluntad no es que yo me levanté y dije ay, quiero ser gordita o quiero ser flaca o sabes que ahora voy a empezar a subir de peso puede que haya gente así pero es la menos y son patologías psiquiátricas la obesidad es un defecto caracterológico y no es una elección del estilo de vida ¿ok? esto tiene que estar súper claro ¿qué tiene que ver con la obesidad? todo esto que vemos acá o sea, lo que se les ocurra puede influir en la obesidad y otra cosa importante que influye en la obesidad es nuestro ambiente donde tú vas es obesogénico por la televisión ahora y hay comercial de comida de McDonald's agranda la promoción dije McDonald's me va a llegar tal vez demanda y no nos pagan un poquito no, no amenaza demanda no sé o lo que sea todo es obesogénico todo viene extra 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 tú mismo pues quieres pedir en Corner Shop y te dice al final ¿qué le lleva las papas fritas leyes? no sé qué directamente la pregunta es un antojito la pregunta viene asociada con la palabra antojito un antojito extra respecto de exacto antojito y eso es craving eso es una patología de la conducta alimentaria los que son alumnos del programa saben y los que no les voy a explicar hoy día esos son vicios de la conducta por lo tanto no estaba el antojito pero acá todo va a influir incluso algunos medicamentos ¿cuántos de nosotros estamos con problemas de sueños y muchos están usando medicamentos que claro logran que duerman pero hacen que suban de peso van a terminar la cuarentena 5, 6, 7 kilos 10 kilos arriba entonces lo que nosotros vemos cuando vemos un paciente o una pareja como esta que se ve muy contenta vemos esto vemos que sonríen vemos que se toman bien las tallas oye Guadón pásame la corchetera yo he escuchado eso 50 veces y me duele el corazón porque Diego no sabe lo que hay abajo de esto la cultura no saben que hay hipergenética que hay de repente depresión que hay modelos familiares también que te impulsan a comer para calmarte para felicitarte para todo tú yo no sé si yo te he contado pero tú caché que a mí a la fecha yo iba para para contarlo así yo llegué a pesar 125 creo que llegué a pesar ese fue mi peso máximo en la vida me contaste yo nunca te creí y quedaste a mandarme una foto es que no tengo foto eran otros tiempos oye y tú sabes que claro hablando no el estigma no el estigma y tú sabes mis más cercanos mis más amigos a la fecha me siguen diciendo Guadón pero Serena lo en seco si eso no es justo es que es como el Guadón Gómez ah sí ya pero no no o sea hoy día la verdad es que no me produce algo quizás en algún momento pero hoy día la verdad es como pero a ti no Sergito pero estamos criando hijos entonces esos hijos van a normalizar que el tío le diga Guadón al papá toda la razón pues mira tenés toda la razón tenés que sacar eso del léxico tú no le decís por ejemplo al que tiene un problema ortognático que no le decís oye papi che ven pa'cá o no le decís oye tuerto oye no no po' ya po' tenés toda la razón a ti es simpático pero vamos viendo cómo vamos generando también las nuevas generaciones o sea bueno dale me imagino que el lenguaje en algún momento lo va a tocar pero tendrá mucho esto si lo pienso un segundo sin querer interrumpirte si alguien me dice Guadón hoy día me lo tomo con un cariño porque ha sido toda mi vida en el fondo pero yo me acuerdo si me decían Guadón no tenía problema pero si mi mamá me decía Sergio por mi nombre a mí la cuestión es terrible o cualquier persona hoy día que me diga Sergio es como que tú me llamé y me digáis Sergio siempre me he dicho entonces sería como hice algo pero no hay que normalizarlo porque lo que estamos haciendo es perpetuar un daño en las generaciones chicas o sea a mí me cuesta un kilo tratar de que mi hija no se vea afectada porque tú donde ves ves la tele o ves Instagram o ves lo que sea ahora es chica pero hasta las muñecas pues súper flacas todas son bronceadas todo es fantástico el auto es perfecto los monitos animados entonces no y las cosas no salen bien siempre y de repente pasan cosas como las pandemias y estamos todos con el trabajo amenazado o con la salud amenazada o con un familiar enfermo entonces hay que tener más tolerancia también a que no somos perfectos y a que no nos va bien todo el rato ojalá nos fuera bien todo el rato pero tenés toda la razón ahora esto no lo quise animar porque si no los iba a volver locos con tantas flechas pero todo esto está súper ligado relacionado y está todo pegado ahora importante que tengan súper en cuenta la genética muchas veces llegan a consultar casi con la foto de Angelina y Oli y son de familias rusas con así las mujeres que son estupendas son preciosas son muñecas pero son grandes entonces dicen yo quiero ser así quiero tener talla 24 y yo digo pero a ver ¿cómo era su abuela? era así ¿cómo era su mamá? era así no se puede ¿ya? así que con eso también ojo esto que les mostré yo es la disfunción de un sistema que es fisiológicamente altamente regulado ¿ya? cuando esto se desregula es una enfermedad así que el que me quiera discutir que la obesidad no es una enfermedad lo discutimos ahora o calle para siempre a ver si hay alguno alguno que quiera bailar conmigo un jueves por la noche claro ahora ¿y qué pasa? ¿y qué pasa? ¿y qué tanto? ¿y qué tanto? al tiro ¿por dónde empezamos con esta enfermedad que es tan poco visibilizada es tan poco conversada de hecho a mí me cuesta con colegas de repente hacerlos entender y ahí hay si usted que se dedica a estas cosas estéticas claro mis pacientes por defecto quedan pero regios y regias o sea yo digo que tengo una fábrica de gente estupenda pero primero se sanan de adentro se abuenan con ellos mismos se abuenan con su relación con la comida ya no es como uy que atroz me invitaron a un bautizo no quiero ir porque no me voy a controlar en comer yo no sé si aquí hay alguno que se siente identificado pero hay un montón de gente que dice como pucha voy a empezar a salir con alguien pero no que lata porque me van a invitar al cine me voy a comer todas las palomitas porque no se controlan no pueden sacar tres palomitas sino que se comen el baile entero entonces finalmente es súper mala pasada porque no se sienten bien ni es rico el hecho de comer ni una buena mesa están angustiados están muchos se pichicatean antes de ir a matrimonio por ejemplo para no comer tanto y eso es lo que vemos por encima pero que es lo que pasa abajo es que están todas estas enfermedades que no les voy a dar la lata pero es de infertilidad que a veces no creen hay muchos pacientes que están bajando de peso y vuelven embarazados entonces me dicen como doctora nunca imaginé y le dije pero si te dije que bajar de peso aumentaba la ovulación y podías quedar embarazada hay que tener ojo hay más reflujo roncan en la noche tienen disfunciones sexuales muchas veces problema pareja primero porque les da vergüenza sacarse la ropa segundo porque roncan y tercero porque tienen disfunciones sexuales entonces puede incluso romper matrimonios o relaciones armónicas sin mencionar todas estas otras en azul que son más bien de la esfera como de social psicológico donde hay más ansiedad donde pueden haber trastornos de la conducta alimentaria como bulimia atracones este comer sin conciencia que es como chuta tengo hambre de algo voy abro la despensa me mando no sé por 5 super 8 y después me siento tan mal y culpable y además no me puedo acostar para atrás porque se me vuelve super 8 entonces voy y vomito esa historia yo la he escuchado Sergito no sé casi a diario es bien mixta más de mujer y lo cuentan con mucha vergüenza entonces esto también hay que poner el tema sobre la mesa y existe hay un pobre apoyo social porque en general los amigos le dicen como ya pues guatón como te voy a poder controlar no sé si alguna vez te pasó eso ni sabes que ni siquiera leo de eso porque en verdad ya con contarte me decía un guatón entonces apago el computador y nos vamos es que leíos en el chat y claro hay cosas que están super normalizadas bueno el de estar más gordito como sanito pero mira yo tengo una historia mía que he sido siempre flaca y supongo que tú mi mamá me hizo exámenes siempre y estresaba porque comíamos muy bien y mi hermano y yo unos palos de hecho me decían espárrago tallarín de haber más de alguna compañera mía de colegio escucharlo porque lo difundí lo más que pude y resulta que ahora estoy de moda pero en los años 90 era enferma era como ¿qué le pasa a esta niñita? llamar la establa estaba bajo peso y también estigmatizan entonces llamar al apoderado a mí ya me llamaron por mi hija porque mi hija también es flaca entonces es como ¿está comiendo suficiente la niñita en la casa? yo sí el tema es que mírenme a mí mírenme a mi marido somos los dos flacos como que no ¿qué es que hay? bueno me quedé pensando a propósito de lo azul y un par de preguntas que surgen que en efecto hay una base o un correlato biológico pero sin duda esto tiene una relación psicológica alta o sea cuando hablaste de la difusión sexual pero partiste desde la lógica ¿qué pasa si una persona le tiene vergüenza a su cuerpo a propósito pero si no se quieren ellos Sergio si de repente llegan a mi consulta y me dicen yo le digo señora ¿y usted por qué viene? míreme pues soy una vaca te juro que hay a mí yo me desmorono porque digo ¿cómo armo a esta persona? ¿cachai? ¿cómo se compara con eso? una persona que ha criado hijos que es súper exitosa en su trabajo que aporta a la sociedad ¿cómo lo reconstruyes? siendo que se siente así y solo por las presiones sociales porque ¿quién te dice? que talla 36 es la talla del éxito acá lo importante es estar sano hay alguien que me pregunta si es que mi consulta se basa en la estética o en lo sano y yo te diría que el 80% de mis pacientes llegan porque se quieren sentir sano ahora igual eso quería decir eso quería preguntarte que como lo estoy como lo estoy exponiendo que distinto es a como uno antes veía cuando subía de peso y decía ya me pasé 5 kilos estoy 7 kilos arriba 10 kilos arriba no sé ahora mismo pero tu objetivo es bajar esos 10 kilos sin preguntarte por todo lo otro que puede estar ocurriendo en el sistema o en tu propio sistema o en tu propia vida o sea una de las cosas que yo creo que y pueden estar de acuerdo conmigo quienes han participado del seminario completo es que lo que hemos ido viendo semana a semana y que es como un correlato común transversal es toda vez que las personas se dan la posibilidad de parar de poder observar de poder reflexionar de poder tomar algo de distancia para poder mirar la vida que son pero en términos holísticos sistémicos redescubren un montón de cosas y por tanto deja de ser como deja de estar todo particularizado o sea nuevamente que complejo debe ser a propósito esa misma pregunta no sé si complejo pero que novedoso que fresco debe ser cachar que está llegando porque te han pasado algunos kilos y tú crees que ese es el objetivo bajar los 10 kilos pero en verdad son muchas más las cosas que se van a reparar una vez que lo entiendas que todo está conectado finalmente es que ahí cerquito está el trabajo de un buen profesional que conozca cabalidad este tema de la obesidad de la manera integral y de la manera multisistémica que es porque probablemente si tú vas a un médico que no ha hecho el posgrado con nosotros que no está en el diploma le va a decir tómese esto y baje de peso pero un médico bien formado te va a explicar por mucho que quieras bajar porque hay gente también que llega y dice doctora sabe que se casa mi ex y quiero bajar 5 kilos para ir a sacarle pica a la novia o sea te han llegado esos motivos consultas hasta que quieren ser más regia una madrina que la otra que compite la madre y la mamá de los novios entonces ahí está la pega de uno en decirle señora pare o señor pare esto va mucho más allá la obesidad es una enfermedad no es para jugar con ella no es para que usted baje en 3 meses y después vuelva a subir y pues vuelva a bajar porque eso vuelve loco a los centros esto es un computador y acá está el peso el peso viene terminado genéticamente y en la vida tú con la microbiota con los antibióticos que tomas con todo lo que le mostré antes con eso que estaba bajo el iceberg tú lo vas modulando entonces si el paciente no entiende que esto es un compromiso más a largo plazo y que es por su salud tú le empiezas a preguntar señor usted en la noche ronca sabe que sí doctor en realidad sí ronco en el día rinde menos si queda dormido sí tiene reflujo en la noche sí lo molesta en sus amigos escucha sí cuando se salga de la ropa le da plancha sí bueno entonces está cumpliendo muchos más criterios que solo bajar de peso para caber en el terno porque se casa el hijo perfecto entonces eso va a depender mucho de con qué equipo tú llegues y si identificas algún trastorno en la conducta alimentaria apoyarte por salud mental los que son pacientes de lo que se han tratado conmigo saben que uno no es wonder woman o sea por mucho que tú quieras hacerlas todas y resolver todo en una consulta es imposible a veces se puede cuando vienen con problemas menos graves o menos profundos muchas veces vienen de familias con atracones o sea yo tengo mi abuelo tenía atracones y se iba a la despensa y se sacaba a majar mi papá el mismo comportamiento yo voy y hago lo mismo o lo típico el bajativo de la noche vienen de familia donde todos los hombres de la familia se mandan el whisky en la noche todos los días imagínate lo que es en paliga o sea para tu sistema una sobrecarga destilado todas las noches de tu día lo vas a arreglar en una consulta lo vas a arreglar con una pastillita mágica eso es imposible lo conversamos el jueves o sea los martes de por medio me acordaba porque vi que está nuestra periodista estrella la jefa detrás de todo de todas las maquinarias conviviría la franquimente entonces martes por medio estamos en el instagram estamos en el instagram o sea lives en instagram con profesores y estuvimos con Cristóbal Hernández con quien habíamos estado en el seminario pasado y estuvimos conversando este martes y el tema del trago para poder quedarse dormido salió y a propósito de algunas investigaciones que había realizado él ningún tema en el que él sea experto se llama binge drinking también pero es impresionante que claro puede ser un sedante si es que lo entendís como tal te voy a ir dormido pero la capacidad de descanso del cuerpo se limita si por eso acá está el vodka Frank Pimentel no escuchó esto no esto es agüita los que me conocen saben que es agua bueno claro es depresor Sergito pero resulta que también hay trastornos asociados a esto porque la gente empieza a acostumbrarse de hecho yo tuve una paciente que me decía doctora me carga el trago no lo soporto entonces lo mezclo con jugo livian pero es lo único que me hace dormir porque también son subtratados porque van al neurólogo y el neurólogo le dice no mi hijita no si usted ya relájese y duerma entonces para no medicarla hay que darle más peso hay especialistas en sueño nuestros alumnos de posgrado recién tuvieron una clase de sueño en pacientes con obesidad quedaron alucinados ese chat estaba por explotar le pidieron más bibliografía fue súper bueno porque interaccionan mucho son súper como activos y la verdad es que hay que tomar el peso hay gente que no come todo el día porque quiere guardar las calorías para poder ir con las amigas al happy hour y tomárselo todo eso era cuando no estábamos en pandemia hay otros que empiezan a tomar y no logran parar de tomar tiene un nombre en chileno que no lo quiero decir porque ahí ya nos vamos a desperfilar pero el nombre técnico es binge drinking y comer que se llama tracones binge eating ya entonces estamos con esto con estas cosas que no nominamos que sabemos que existen que sabemos que están pero nadie les pone nombre no las ponemos sobre la mesa tampoco solo para poder unirlo con dos preguntas que han surgido pero lo que estáis diciendo al final del día supone un componente como de normalización cultural o social de las cosas que y que no caen en la categoría de una enfermedad pero es una enfermedad de hecho el atracón es una enfermedad y tiene tratamiento farmacológico aprobado por la FDA o sea eso es lo bueno y el mensaje también que les quiero transmitir que les estoy hablando como el apocalipsis en alimentación pero todo esto se trata lo que pasa es que primero tenemos que identificarlo porque si no me doy cuenta difícilmente voy a consultar y menos voy a pedir ayuda esto es lo que clásicamente nos enseñaron en la universidad yo creo que a todos los que estudiamos salud que la obesidad o la pérdida de peso depende de lo que entre y lo que sale o sea si yo como X y hago ejercicio X debería lograr un peso irregular y la verdad que eso está totalmente errado porque entre medio pasan un montón de factores genéticos ambientales endocrinos factores neurológicos y factores psicológicos ¿ya? va a afectar este gasto y este metabolismo las complicaciones que todos sabemos que de un paciente portador de obesidad ¿cuáles son Sergito? no quiero decir lo de la presión arterial porque cuando conversamos por teléfono me quedé pensando me dijiste cuando hablaste conmigo ah cuando soy epicéntrico ya pero eso son pero no empieces a sacar a desclasificar no ya voy a empezar yo ya la presión arterial la enfermedad es cardiovascular ¿cierto? uno siempre asocia obesidad infarto los problemas articulares la diabetes ¿cierto? que también te ríes por la diabetes que también lo conversamos luego de los ronquillos el hígado graso no alcohólico eso la gente no lo considera y resulta que hay mucho paciente cirrótico con hígado fibroso que en su vida ha bebido alcohol y que es por grasa hacen esteato hepatitis esteato es grasa hepatitis inflamación hepática entonces cuando tú les cuentas esto en la consulta el paciente ya no va solamente a bajar de peso para estar en una talla X o para conquistar a la chica que conoció en Tinder o para qué sé yo sino que van también por salud y se quedan en terapia por lo mismo hay problema de la microbiota intestinal hay desbalances dicen de repente como que ya no tengo el mismo tránsito intestinal tengo olores distintos tengo olores de guata estoy siempre sufriendo del colon que dicen tengo colon todos tenemos colon pero lo están sintiendo aumenta el riesgo de cáncer o sea esto es impresionante comúnmente el riesgo de cáncer hay problemas de colesterol esto es más clásico si el cáncer de mama hay cáncer cáncer colorectal y además los trastornos reproductivos y ginecológicos que algo les hablé antes ahora ¿esta balanza les parece a ustedes que solo ingesta versus lo que sale? después de lo que conversamos yo creo que no ¿cuáles son las causas de comer en exceso? las que ustedes quieren yo marqué en amarillo las que son más comunes es mi consulta tal vez para otro profesional sean otras pero es la presión de los pares hombres que van asados ya pero ¿cómo no te voy a comer el choripán? o sea como ¿cómo voy a comer tan poco? lo mismo entre mujeres ya pero cómete un poquito más o pucha que estáis pesada que no querés comer nada cuando tratan de seguir una alimentación más saludable el comer sin control sobre todo en esta etapa de pandemia donde no tenemos control de nada o sea estamos en una incertidumbre total no sabemos cuándo se va a acabar muchos hoy día conversaban con pacientes están sin pega no saben cuándo van a poder volver a su habitualidad algunos cuándo van a poder volver a ver a sus familiares entonces menos van a tener control sobre lo que comen el comer emocional la falta de sueño el uso de medicamentos lo mismo pasa con el gasto energético esto a veces viene definido también genéticamente hay gente que genéticamente tiene más grasa parda que es la grasa que quema quema, 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 quema quema energía y la grasa blanca es la grasa que no nos sirve para nada en general entonces se puede medir hay un examen especial para eso que nos hace de rutina pero la gente que tiende a ser más flaca como estos flacos malditos que le llaman tienen más grasa parda espérate, sorry eso te iba a consultar preguntar o acotar no sé me acuerdo perfecto de un amigo bien cercano que siempre ha sido flaco pero un día le hacían una medición de grasa y lo que le dijeron es que era un cuchuflí yo te conté eso no sabía no, no, no estoy hablando de Héctor Larenas Héctor Larenas fue el presidente pero no te dice al agua no te dice al agua Héctor Larenas ¿qué culpa tiene? ¿ser un cuchuflí? bueno, Héctor le dijeron que era cuchuflí entonces lo que te quiero decir es que no hay condición entre no la gente ¿cuánta gente nos está escuchando? 109 personas 109 personas no le cuenten nunca nada a Sergio Gómez porque no va a dar el lugar bueno, sí esos son los falsos flacos por eso yo estudio la composición corporal cuando un paciente llega a la consulta yo le digo me dice doctor ¿cuál es mi meta para bajar de peso? yo digo no tengo un número porque la verdad es que va a depender de si es que tiene 100 kilos de músculo o 100 kilos de grasa puedes tener dos pacientes talla 38 y uno ser súper fit y musculoso y otro estar súper enfermo inflamado porque es pura grasa y tiene sarcopenia tiene falta de músculo que eso es lo que está pasando con los pacientes que están en casa y que no están entrenando porque están acostumbrados al gimnasio que mantienen la misma talla pero han perdido la masa muscular oye pero 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 bueno los falsos flacos como dijiste yo me acuerdo de este cabrón tiene un buen estado físico o al menos eso se ve entonces fue sorprendente te lo digo realmente sorprendente pero ese paciente puede tener obesidad visceral puede tener las grasas embebidas en grasa o con grasa puede tener hígado graso puede tener grasa pericardíaca grasa puede tener menos fuella al respirar porque puede haber grasa también en los órganos nobles si por eso la charla por eso es alimentación ejercicio porque no sacas nada con comer premium si es que no haces actividad física es un complemento esto es esto es mente alma por eso hablamos también del tema psicológico que es muy importante no es lo mismo comerte un salmón exquisito con quinoa tranquilo conversado con amigos con tu familia con quien sea a comerte el pedazo de salmón mientras te está retando tu jefa el teléfono o mientras te estás arreglando un problema en el computador indudable eso no se va a metabolizar igual eso no va a tener el mismo impacto por eso hay que comer con atención plena consciente y disfrutar lo que tú comes solamente y sin querer adelantarme a propósito de que hay varias preguntas que van hacia lo mismo en el fondo pero en algún momento te vas a referir a ese cambio de hábito no solamente desde el punto de vista del trabajo que se puede hacer con un profesional como tú sino como no sé si hay tips no sé si hay formas no sé si hay reflexiones que permitan poder decir ¿sabes que yo tengo este hábito? y la verdad es que me gustaría empezar a intencionar uno distinto sí ahora no son para todos por eso yo los invito a que de esto que estamos hablando vayan como rescatando lo que es de ustedes porque por ejemplo de esta lámina yo puedo identificar por ejemplo comer emocional yo lo tengo en bajo gasto energético tengo más termogénesis probablemente y de la inactividad física lo que me pasa es que tengo a veces dolor articular porque tengo una hernia ¿cachai? pero todos tenemos algo entonces lo importante es que los que nos están escuchando vayan identificando que de esto puede estar afectando su peso saludable no hablo de un peso bajo no hablo de estar raquítico no hablo de ser el super mega musculoso de los Rod 54 no sé cuánto en Instagram sino que hablo de gente normal que pueda tener algunas barreras para lograr salud yo no creo que exista alguien en esta charla o tú o yo o alguno de los que están escuchando que no tenga nada de esto y que esté perfecto ese ser humano no está y si está porfa me avisa lo publicamos con los alumnos posgrado y nos va a servir de modelo pero todos tenemos algo entonces hay que estar atentos a esto y los hábitos y estos paradigmas hay que irlos cambiando a poquitito recién hablaba en la charla anterior si tú un paciente diabético le dice además hay un intermitente y además deja de fumar y además lo vuelve loco y en esta pandemia sobre todo no es momento para iniciar ningún tipo de dieta ni ningún tipo de cosa tan lo que tú me decías recién paremos miremos examinémonos respiremos identifiquemos estos seminarios los encuentro pero cuando me invitaste te dije el tiro ya de hecho por eso se me superpusieron dos cosas porque ni lo pensé te dije el tiro sí porque es súper interesante poder tocar temas que habitualmente no hay tiempo te podemos volver a la normalidad y nuestras conversaciones van a ser sí no ya chao todo rápido es que es así y finalmente que es lo que me parece más más atingente y porfa todos los que nos están y todas las que nos están escuchando tomen las palabras que dice la Cote pero qué importante desde este punto hacia adelante si es que la lámina anterior usted reconoció dos o tres cosas acá hay otra que la refuerza por ejemplo yo creo que lo que voy a ir diciendo va a ser funcional en la medida que uno se va identificando entonces genial sí acá hay otra lámina también que lo muestra de manera diferente esto es del año pasado a todo esto todo lo que les he mostrado tiene bibliografía no es medicina según yo son otros estudiosos que van publicando y de ahí voy sacando la cultura de comer el chileno la marraqueta con mantequilla con palta en la tarde el amor con cariño si tú no comes tu abuelo se siente mal lo acaba de decir la Cecilia Roja a propósito de la alimentación ligada al amor sí está perfecto está súper bien pero hagamos que esa alimentación ligada al amor sea un poquito más saludable a lo mejor una ensalada de fruta para que no seamos tan bruscos ¿cachai? o a lo mejor hacer galletas de avena en vez de hacer queque lleno de azúcar es por lo menos lo que a mí me ha funcionado en mi casa porque yo también soy del sur y tengo muy arraigados durante toda hora estuve media resfriada mi hermanita chica que venía a hacer me venía a dejar sopita pasteles cachai me hace galletones el amor lo demostramos de esa manera pero ya viendo tanto avance y tanta cosa natural cocinar con avena con elementos integrales vayan mezclando integrando tampoco para que se vuelvan súper ultra higienistas de la alimentación que eso a mí también me descoloca porque digo la vida no es así si va a ir a una fiesta no va a ser el rarito que no se va a tomar la champaña a mí harta gente me ha criticado dice pero oye pero tú sales en instagram de repente sales con una copa en la mano lógico pues si de repente brindo también no por ser nutróloga no vas a poder brindar o no vas a poder comer un asado o no vas a poder hay que matizar hay que equilibrar ¿ya? acá están las cosas que van a influir del medio ambiente y la sociedad ojo con la televisión sobre todo ahora ojo con la contaminación acústica estamos todo el día con las noticias dando vueltas gente que no apaga la tele trabajo por turno a los que nos toca a Jaimito que está viendo también los medios de comunicación social que te llenan de cosas de los 50 más millonarios del mundo estos que hacen en tiktok que son todos flacos estupendos regios con no sé qué y resulta que no es la vida real tú te levantas tienes que trabajar tienes que criar a tu hijo tienes que lidiar con un montón de cosas estos se levantan se masajean hacen gimnasia y sería y tienen chef fácil así tipo y tienen chef macrobiótico y cosas meas la dieta a la vez que cuesta miles de euros a la semana una locura la biología donde influyen mucho los relojes internos que me voy a referir a eso duerman por favor ahora van a pagar todo el este estamos listos la falta de músculo muy importante o sea si no tiene músculo no van a lograr un estado de salud en el peso en un equilibrio que es lo que buscamos las adicciones el cerebro también con las señales del tejido adiposo el páncreas está todo comunicado por eso un buen nutriólogo un buen obesólogo tiene que saber mucho de neuro de endocrino tiene que saber mucho de gastro porque está todo esto imbrincado y va todo como conversando la microbiota muy importante que es típico que se altera porque cuando al chico te dolía un poquito el oído amoxicilina o te dan cualquier tipo de acitromicina o cualquier antibiótico a nuestros niños no les demos tanto antibiótico tratemos de crearlos más a lo natural y las adicciones también importantes que acá también lo mencionaba el tabaquismo pero hay otros tipos de adicciones oye sorry porque yo tampoco me siento un entendido en el tema y es una palabra que se ha escuchado yo lo he escuchado hablar tú últimamente que es la microbiota ¿te puedes referir a qué supone la microbiota? me voy a empezar a chertar ya porque soy Miss Microbiota la microbiota es el conjunto de organismos microorganismos bacterias bichos que viven en el intestino está la microbiota intestinal también hay microbiota en la piel hay microbiota en el aparato geniturinario pero la microbiota intestinal se ha visto que está muy de la mano con la obesidad o sea hay gente que tiene un tipo de bicho y esos pacientes tienen obesidad cuando tú les pasas los bichos de los flacos pueden bajar de peso eso está en estudio y es un potencial terapéutico para una epidemia para una pandemia como es la obesidad que no ha disminuido en ningún país en todos los países tiende a aumentar y Chile es el número uno en el mundo es el país con más obesidad en el mundo esa es la microbiota ¿con qué se altera la microbiota? cuando comes grasas trans cuando dejas de comer fibra cuando usas antibióticos cuando usas también inhibidores de protones como el ometrazol que de repente se autoindica muchas veces se automedican entonces hay que tener ojo porque es un equilibrio bien delicado y no lo debes cortar idealmente ¿qué es lo que puede estimular que crezca bien? los prebióticos todo lo que hincha la coliflor la alcachofa y brócoli kéfir no tiene bicho no tiene prebiótico pero sí es ácido entonces favorece que crezcan y yogur de pajaritos por ejemplo ¿ya? muchas gracias de nada pues ahora entender el sesgo de peso que está internalizado en el paciente es súper importante porque está la autopercepción y esa autopercepción está muy influida por lo que te dice la sociedad y también por la respuesta a tu cuerpo a las bajas de peso a mí en general me llegan pacientes doctora usted es la décima doctora que voy no le creo nada ya vea vea qué hace conmigo a ver qué me da deme la pastilla deme el pinchazo deme el spray deme la cuestión que sea pero quiero bajar de peso mi cuerpo funciona baja a los tres meses pues vuelve a subir pero no han entendido que esto es crónico la relación con el nutrólogo es como la de la mujer con el ginecólogo por ejemplo es para toda la vida o sea si ya llegaste a un nutrólogo por un problema de peso esto no es a corto plazo ¿ya? nadie tiene un alza de peso de 10 kilos como una infección viral que se sana en 7 a 10 días o bacteriana que toma el antibiótico 14 días a cabo esto es a largo plazo esto lo saqué de un curso de este año que hicimos con algunas colegas y acá lo importante es que un buen médico que se dedique a esto va a revisar aumento de peso que lo puede estar promoviendo los medicamentos va a revisar la actividad física va a revisar la dieta va a revisar el sueño y los estresores ¿ya? tanto internos como la autoexigencia como los externos que te puede dar el ambiente por ejemplo un jefe que te hace trabajar en teletrabajo hasta las 11 o 12 de la noche ¿ya? en este momento se los muestro y puse esta lámina aunque es para profesionales de la salud para que ustedes mismos se autoexaminen ¿estaré tomando algún medicamento que me haga subir de peso? ¿cómo está mi actividad física? ¿qué estoy comiendo? ¿cómo estoy durmiendo? ¿cómo son mis conductas de sueño? tal vez estoy durmiendo súper bien pero de día y en siesta y en la noche veo Game of Thrones o no sé qué está de moda ahora pero alguna serie y revisión también de cómo están los estresores la autoexigencia se ha escrito por estos días también cómo hacerlas todo lo conversamos con Cristóbal el martes pero esta esta es como que hubieran muchas mini pandemias dentro de la misma pandemia pero esta como sensación de comparación con el que me comparo con el de al lado y el de al lado está rindiendo tanto yo no estoy rindiendo tanto entonces o me da la sensación de que no rindo o me da la sensación es como cómo lo hace esta galla si a mí me da para estudiar para bañar a la guagua y sería entonces si nos comparamos con eso ¿qué es lo que hay que hacer? dejar de seguirlo dejar de verlo chao botón off porque tenemos esa posibilidad también hoy en día lo que te hace mal o sea si no suma resta digo yo ¿para qué? si yo me quedé con esa reflexión a propósito de la conversación que habíamos tenido con Cristóbal sobre todo porque bueno esto es un concepto y no sé si tú te vayas tratando o no de acuerdo pero pero lo leímos en un concepto de la escuela en una investigación no como los atracones de información o la obesidad informativa siempre hay un bombardeo por todos lados pero pero finalmente dentro de ese contexto es que es que dentro de algunos consejos como que algunos dicen bueno esta pandemia debiese servir para hacer algunas cosas que no hay hecho antes pero cuando no cuando te ves no pudiendo hacer eso ¿pero por qué? aprender inglés o sea tú lo escuchás y yo la verdad que hago caso mismo porque yo digo ¿por qué tenés que aprovechar una catástrofe si a lo mejor no la querés aprovechar y querés estar de chavo nomás ese es el punto pero bueno yo en marzo Sergito estuve epaté estuve mi guagua quedó sin colegio mandamos a a mi nanita que nos ayuda y que es como el corazón de la casa porque es de riesgo a su casa porque además estaba en cuarentena y la verdad que dije ¿cómo me reinvento ahora? o sea los programas no habían empezado estamos poniendo una aula virtual siendo que a nosotros lo que nos gusta es hacer clases estar con los alumnos ahí lo que hemos hablado la riqueza de nuestros programas es que estamos con los alumnos nos acompañamos hacen pasadas clínicas imagínate yo que veo pacientes todos los días o sea en marzo llegar a mi casa y decir no pudiera trabajar porque quien cuida a mi hija que además es chica fuerte y estuve como sin hacer nada un par de semanas y está perfecto lo he aprendido porque ya estoy más viejita y todo yo creo que si esto me hubiese pasado 5 o 6 años atrás capaz que estaría desquiciada y tomándome todos los remedios del mundo como que la misma vida te va enseñando un poco que de repente puedes no hacer nada y no pasa nada y no pasa nada bueno esa es la conversación que teníamos y estábamos muy de acuerdo con que con que era el momento ese momento el cómo uno está lo aprovecha depende mucho también de cómo se intonice uno o sea tener un poquito como de loco de control interno para poder preguntarse más allá de la influencia externa sino como bueno qué es lo que quiero que ocurra y cuánto puedo hacer que ocurra que también es un fenómeno finalmente o sea como bien tú dijiste al inicio de esto no es para ya no sea el momento de hacer nada abrupto sí o aprovechar aprovechar es como ya hagamos todo lo que no hemos hecho de repente tienes que reconocer tu casa reconocer tu familia si piensa que yo nunca había estado en la casa tanto tiempo desde que soy chica porque partiste yendo al colegio nunca más paraste y ahora estamos todos los días en la misma y es como el día de la marmota de hecho cuesta sintonizar que juegue porque parece viernes como que todo es extraño o sea hay que ir viendo cómo se va dando la cosa y ir haciendo también lo que uno va sintiendo yo empecé la consulta después virtual por la petición de los mismos pacientes que era como pero doctora hagamos algo no podemos perder los controles aunque vamos a estar meses así las cosas se van dando y para buena suerte mía esta vez se han dado bastante amables me voy a pasar a la siguiente vale acá es importante también saber cuáles son los factores microambientales le llaman microambientales porque no se notan tan potentes en este set point de peso corporal que era lo que yo te decía que está seteado en el cerebro que es como este computador entonces si acá vemos que hay factores que no podemos modificar o sea lo genético por más que quieras ser Kardashian no naciste ahí o Trump no naciste ahí así que no vas a tener esa genética bancaria la edad no la puedes modificar por más que uno trate de mentir que tiene 25 ya se nota que no son 25 si eres mujer si eres hombre se puede cambiar pero es un proceso que demora tiempo y el desarrollo tampoco lo puedes no puedes negar de dónde vienes cómo te criaste cómo te criaron cómo es tu relación con la comida acá hay cosas que sí podemos nosotros ir manejando en estas pelotitas por ejemplo medicamentos que aumentan el peso no es culpa de los doctores que tú subas de peso o sea a un neurólogo mayor que no está familiarizado con esto y que esto es una pandemia y una epidemia en Chile no le puedes pedir que te deje el no sé anticonvulsivante que además de bajar de peso por ejemplo entonces hay que estar atento a eso y si uno nota cambios consultar a un especialista en peso la química de la dieta sí depende de ti o sea muchas veces la paciente me dice doctor es que no puedo evitar comer los anenus bueno ¿quién compra los anenus? entonces compra otra cosa o compra chocolate más alto en cacao pero me decís que es más caro ¿cuánto más caro es? mil pesos más ¿cuánto gastáis en cigarros? cinco lucas no sé cuánto cuesta una cajetilla entonces lo mismo cuando dicen no tengo tiempo para hacer gimnasia ok ¿cuánto tiempo pasáis en Netflix? entonces hay que ir también adecuando y haciendo ciertas concesiones la actividad física es importante eso solamente agregarlo a propósito de algunas cosas que escuchamos con Claudio Araya con Roberto Aristi de la forma también en que uno se confronta es importante confrontarse o sea yo creo que tú le pegaste un tremendo clavo y bueno me tengo que confrontar de alguna forma la forma de confrontarme creo que como bien decían ellos es bueno poder hacerlo también desde un punto de vista o compasivamente yo creo que yo creo que todo este tema tiene que ser desde la compasión o sea si somos duros con nosotros mismos ¿qué queda para el resto? yo partí hablándote de lo mismo cuando la gente me dice mira estoy como un chancho o mira oye Guadón pásame la no sé qué si tú no partes tratándote bien queriéndote y siendo cuidadoso con el lenguaje o sea ¿qué espera? y esto mismo hay estudios que dicen que aumentan algunas sustancias para no hablar en forma tan técnica que son de estrés tratarte mal a como te traten mal sube aumenta el ritmo cardíaco sube las manos a veces cuando te tienes que exponer al público y te sale una espinilla acá gigante no te sientes igual que cuando estás con la cara habitual entonces todo eso va a aumentar ciertas hormonas que pueden hacer que incluso ganes más peso entonces partir tratándote bien partir identificando qué de esto partir viendo este mono súper decidor yo puedo hacer actividad física no tengo para qué convertirme en una máquina al entrenamiento puedo todos los días ponerme un elástico en las piernas y hacer ejercicio de abrir y cerrar las piernas 3 minutos ya es actividad física puedo estar sentada me puedo parar y sentar 10 veces ya es actividad física no significa ir al gimnasio y ser la máquina que levanta 100 kilos no significa moverse de repente pueden hacer bailar fantástico bailar se ha apretado mejor todavía hacer cosas entretenidas ya la calidad de sueño también la puedo mejorar si mi pieza está muy fría si mi pieza está muy caliente dar vuelta al colchón de repente ordenar la cama de otra manera apagar las pantallas no someterse a esta luz blanca de los computadores o del teléfono va a ayudar leer algo liviano lean tonteras que no son de su especialidad que no son de si soy ingeniero no me van a poner a leer la revista de ingeniería o tú de psicología lean cualquier tonteras que los saques de la habitualidad no lean de la pandemia porque si no es para película de terror y no duerme nadie tratar de mantener los patrones circadianos que el día efectivamente sea día levantarte en la mañana bañarte sacarte el pijama vestir yo me pongo hasta perfume se me dan de la risa porque le digo a mi amiga yo como que parto el día bien si estoy perfumada y vestida y ordenada y lo otro identificando que te estresa crónicamente de repente no sé es tu forma de trabajar es que te autoexiges mucho de repente hay que saber poner límites si no lo puedes hacer solo que te ayude un buen psicólogo esto lo conversamos hace alguna semana atrás yo le contaba ya ni me acuerdo en verdad pero contaba que uno de los libros que a mí más me ha atrapado en el último tiempo hablando de los últimos dos años ha sido un libro que se llama El lado bueno del estrés y básicamente estas son dos doctoras una de Columbia y la otra de Stanford que proponen que el estrés en una sociedad como la que estamos hoy día no en pandemia obviamente pero en donde la posibilidad que venga un tigre y que ataque súper chiquitita es que cómo se va generando el estrés en las personas a cómo estaba pensado que se generaba al principio de la humanidad es súper distinto y tiene mucho que ver con cómo uno interpreta las distintas situaciones qué significado les da cómo reaccionan pero el cerebro Sergito tiene la misma expresión porque el cerebro no entendió que evolucionamos eso bueno pasa lo mismo con la comida tú sabes que nosotros tenemos el genotipo ahorrador hay también un montón de libros entretenidos pero qué es lo que pasa que nuestra cabeza nuestro cerebro se quedó con la idea de que vienen los grandes hielos después viene este tema de las guerras mundiales somos una población muy mezclada por lo tanto hay mucho inmigrante gente que arrancó de la guerra qué sé yo donde estaban sobreviviendo con 100 calorías diarias por lo tanto cuando tú dejas de comer o no comes o rompes tus patrones circadianos se echa a andar este genotipo ahorrador baja tu gasto energético basal y empiezas a acumular a ahorrar para la etapa que no tengas de hecho es por eso que la grasa es un órgano y es el órgano que más se defiende tú ves los pacientes en UCI o los pacientes graves y perdieron todas las funciones la función renal función hepática entonces fue buena parte pero la grasa sigue intacta mira y es porque es la única reserva que te permite a ti seguir viviendo después de tanta desgracia o cosas que te puedan pasar claro el cerebro no entiende estos avances uno entiende que tú abres la puerta del refrigerador y tenés comida el cerebro no entiende el delivery ¿cachai? el cerebro no entiende tanto procesado tanto químico por eso estamos tan adictos a la comida ayer di una charla sobre eso tiene glutamato tiene sodio azúcar tiene puras cosas ricas palatables que van a tocar la misma tecla de la droga del sexo de las compras compulsivas que bueno recaigo en lo mismo o sea recaigo en lo mismo que importante esta posibilidad otorgar ser así es posible poder frenar parar mirar reflexionar observar indagar un poco quizás y ver cuál de estos te llega ¿cachai? cuál de estos te está suponte tú yo encuentro que el más fácil de comenzar a mejorar en la actividad física es súper fácil hay tanto o sea nosotros tenemos una esquinesióloga súper chula esta es una página que se llama Quine te mueve y ejercicios que de verdad son a prueba de voy a decir algo capaz que hay un diputado viendo pero a prueba de diputado o sea cualquiera lo puede hacer es como que lo entiende cualquiera de repente con hasta cosas de la casa con una banda elástica y es romper el estatus quo ¿cachai? el estar todo el día frente al computador en teletrabajo te paras a almorzar vuelves sigues comiendo después te paras a lavar los dientes te acuestas y al día siguiente vuelta al teletrabajo la otra que hice yo súper buena me compré una pelota no es caro me costó como 15 o 18 lucas y en vez de silla me siento en la pelota entonces ya al mantener el equilibrio para poder trabajar trabajando los músculos ¿cachai? porque de repente uno no tiene tiempo nomás te puedes poner peso en las piernas entonces lo poco que caminas en la casa lo caminas con un poco de peso ya las demás cosas son medio complejas pero si te las si claro si el ingenio empieza a aparecer la verdad es que las condiciones pueden modificarse si en definitiva yo creo que estoy haciendo deporte con los mismos cabros que hacía antes de venir para acá que también tienen TH Fit se llama es impresionante que alcanzo a hacer y quedo así como si me hubiera me hubiera metido bajo la ducha pero en un espacio de 1.20 por 1.20 1.5 por 1.5 dependiendo de la rutina lo mismo que decía esta chica que estaba escuchando lo de bailar hay hasta programas para la tele lo puedes hacer con tus niños ¿cachai? sí entonces pero si tú no identificas que está pasando esto no sale la creatividad ¿cómo vas a inventar una solución para un problema que no existe en tu cabeza? ahora no les quiero poner más problemas ¿cachai? pero es interesante ver que puedes modificar ciertas cosas y esto puede regular el set point de peso corporal pero no modificarlo sí lo puedes modificar ahora la única herramienta potente demostrada para modificarlo para siempre si es que bien llevado de la cirugía bariátrica de algunos fármacos ¿ya? pero haciendo estas otras cosas si puedes afectar y puedes disminuirlo un poquitito puedes ayudar también al efecto inflamatorio de la grasa tiene beneficio de un win-win por todos lados acá están los mecanismos porque la actividad física es beneficiosa no les voy a aburrir con esto pero el músculo aumenta la sensibilidad a la insulina y se cree una sustancia que se llama mioquinas ¿ya? en el tejido adiposo aumenta la actividad mitocondrial que aumenta la diponectina que va a ser un círculo virtuoso y esto va a afectar el balance energético al aumentar la quema de calorías ¿ya? todo esto va a afectar el hipotálamo que está en el cerebro y va a aumentar la sensibilidad a la leptina que es la que nos dice no comamos más porque ya estamos satisfechos por lo tanto alguien que entrena tiene beneficios por todos lados beneficios por las sustancias que liberan músculos que están acá beneficios porque ayuda al tejido adiposo que sea más funcional beneficios en cerebro y en balance energético acá están tus amigas de Stanford una es que te juro que para mí es como le encuentro mucho sentido a la posibilidad de poder reflexionar respecto de cómo uno enfrenta las situaciones y cómo esa reflexión o esa descripción o esa definición puede impactar tanto en tu actitud en tu forma en uno finalmente te sientes más fuerte también no como eso que está todo focito la preocupación del libro en el fondo es como preocuparse de cosas que a ratos no están ocurriendo y que tiene mucho que ver con cómo uno define enfrenta piensa significa las cosas entonces a propósito de la actividad física como un buen primer paso yo no sé si o asequible no descartaría tampoco la posibilidad de pensar en el estrés como una posibilidad o un espacio en que uno pueda frenar reflexionar mirar y decir bueno sería interesante yo no lo consideré tanto sino que consideré más como la actividad física y la alimentación porque la alimentación tú decides qué comprar no viene alguien y te impone qué comprar pero en el estrés si tú tienes un trabajo y lo quieres conservar porque estamos en pandemia y está complejo para todos y te están pidiendo que hagan la pega de dos o tres porque echaron a los otros o todos tres no tienes cómo y es la historia que yo escucho todos los días es como doctora antes éramos cuatro en mi oficina ahora que yo sola a cargo de toda la usted o sea yo le digo pero ponle límite a tu jefe que si le pongo límite a mi jefe me da charla ¿qué haces ahí Sergito? ¿qué haces con homeschooling cuando tenís cuatro cabros? me decía una paciente antes de ir creo me decía cuento hoy día tuve diez conexiones diez así como que el cabro chico se conecta a gimnasia cuatro hijos cinco hijos diez conexiones al día más tener que hacer aseo más almuerzo más que tocan el timbre más que ¿cachai? entonces como que en esta etapa yo les pediría como que se rindan un poco y sigan el flow y traten de hacer elecciones de comida más saludable y traten de moverse un poquito más en un contexto de no pandemia y para poder tomar la pregunta que Marcelo es la segunda vez que la hace y me ha parecido interesante pero creo que va al caso en el fondo ¿cómo se puede sugerir una alimentación o estilo vida saludable cuando las necesidades básicas no están cubiertas? entonces pienso que expone la responsabilidad solo en lo individual y no apuntar a las condiciones sociales que el sistema brinda a través de las políticas públicas de la seguridad social entonces es que estamos hablando totalmente distinto una cosa es hablar del bienestar en personas que están medianamente por eso hablo yo del trabajo y que no están con vulnerabilidad de lo básico y otro es otro tema que da para otra reunión que es hablar sobre cómo poder ayudar a las personas que están con riesgo como en lo básico que están con riesgo de vivienda que han sufrido las inundaciones de este tiempo que están con riesgo de que no pueden salir a trabajar o si salen a trabajar les pasa multa más encima porque hay gente que si no hace la plata del día trabajando haciendo pedido o lo que sea y les pasa multa 120 lucas o sea también ese es otro gran tema que están recibiendo la caja del gobierno donde es perfectible pero es peor que nada está paliando el hambre o sea en el fondo ahí tenemos una conversación totalmente distinta a la que estamos llevando ahora ahora solamente vas a poder zanjar eso es es posible llevar la vida saludable o la alimentación saludable a la a gente vulnerable sí es que vulnerable por mí me gusta mucho la luz pero en el fondo sí o sea que en el fondo tiene menos poder adquisitivo es que es vulnerabilidad eso es vulnerabilidad el hecho de que tú no tengas seguridad de saber si vas a tener las 10 lucas para comer al día siguiente eso te pone en una condición muy vulnerable toda la razón y la verdad es que sí pero la gente no tiene la educación el conocimiento como para saber elegir qué comprar con esos 10 mil pesos por ejemplo o no saben cómo preparar los alimentos por ejemplo entonces por eso esa es nuestra propuesta de valor que de hecho estamos trabajando con los alumnos de posgrado para ayudar a este programa que ya está en curso de poder por lo menos aportar con educación para las familias que reciben estas cajas en cómo preparar esos alimentos cómo mezclarlos cómo fraccionarlos hay mucha de esta gente toma por ejemplo té y pan todo el día y come la comida principal en la noche antes de dormir ya mejorando esto puedes mejorar mucho más su secreción hormonal puedes mejorar también los ciclos puedes mejorar todo este circuito hormonal la absorción cómo tienen la energía porque el órgano que más gasta energía ¿tú sabes cuál es? me imagino por el chuta buena pregunta te dije pillo el cerebro el cerebro el cerebro entonces ¿qué haces tú con una no el de todo ¿qué haces tú con una alimentación pobre en energía durante todo el día y te comes toda la energía en la noche? son de detalles y lo que lo que comenta esta persona que hizo la pregunta está perfecto pero son dos temas y son dos conversas distintas no está perfecto yo lo que lo que en el fondo tenéis toda la razón y a propósito de poder zanjar la 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 pregunta para poder retomarla en otro momento es que en efecto podría hacerse pero supone educación o sea como que nuevamente y la física también pueden hacer o sea de hecho están haciendo si tú miras yo estoy bien metida en el tema y es gente que está tomando estos videos porque casi todos tienen smartphones y están tomando estas recomendaciones de actividad física y aunque estén de repente muchos viviendo en una casa pequeña con una silla puedes hacer una rutina la mayoría tiene televisor y hacen bailes de juego o de videojuego y están moviéndose más los que han recibido intervención de educación clave ahora hay que ser atinado y hay que ser también empático no le vas a decir señora mañana prepare salmón o sea pero si prepare una rica plato de lentejas con tal o cual cosa va a ser lo más parecido al aporte proteico si esto es adaptarse pero lo que estamos conversando antes hay que ir adaptándolo a las realidades de los grupos a los que nos estamos refiriendo obvio probablemente si no estuviéramos en pandemia esto sería mucho más exigente a lo que les estoy comentando hoy también ¿qué cosa? ¿las recomendaciones? ¿la forma? ahí sería un sargento por favor bueno acá están los efectos del sueño que es lo que pasa con la privación parcial del sueño como les comento yo no soy una especialista en esto he estudiado he hecho posgrado al respecto pero sí va a afectar muchas actividades hormonales actividades de sistema nervioso simpático parasimpático la tiroides la melatonina que también conversamos en el webinar anterior y va a aumentar el apetito la privación de sueño va a bajar el gasto energético en reposo porque el cerebro dice algo está pasando que este ser humano no duerme está estresado por lo tanto bajo mi gasto energético en caso de que se necesite energía en un minuto y va a disminuir también las ganas de hacer actividad física y esto va a propiciar la obesidad va a aumentar la resistencia a la insulina y acá sigue el círculo vicioso todo el rato ¿se fijan que está todo comunicado? el estrés agudo como les comentaba muchas veces si es agudo va a disminuir la ingesta de alimentos me pongo nerviosa no conozco a nadie que antes de una charla ante miles de personas se pueda comer dos completos o dos hamburguesas gigantes como que estamos todos así esperando a la charla pero cuando el estrés es crónico hay feedback positivo hacia hipotálamo hacia algunas a ver ¿cómo decirlo? como un centros neurológicos la corteza suprarrenal que aumentan el cortisol esta hormona es clave porque es una hormona que nos hace aumentar la insulina resistencia y que nos lleva a tener obesidad sobre todo abdominal acá están los efectos también esperame un poquitito para ver acá de los cambios en el estilo de vida y que son interdependientes acá hablamos de la química la dieta que la composición el estrés crónico los patrones circadianos la calidad de sonido y la actividad física esto es lo mismo que vimos antes que podíamos interferir acá no está ni la edad ni el sexo ni nada de eso pero está todo esto intercomunicado y son como que lo que hago acá impacta acá impacta acá impacta en todas las otras áreas por lo tanto no es aislado lo que tú puedas hacer si no puedes hacer las cinco cosas haz una y va a impactar a las demás qué impresionante es entretenido ahora ese impacto de la lámina anterior supone también un balance me imagino que alguien de ahí encontrar con pacientes personas que se vuelven muy loquitas con todo finalmente pero ahí hablas de un trastorno ahí hablas de un trastorno o sea si se vuelve loco con el ejercicio de biorexia que es un trastorno también conductual estamos hablando nuevamente de sujetos población personas que se mueven en rangos de normalidad ahora que es normalidad lo más habitual es lo menos habitual que llega alguien que se obsesione con un solo punto ¿ya? que es lo que proponemos nosotros el plato mediterráneo que es lo que te hablaba yo de la dieta mediterránea que además queda un estilo de vida que es más amigable que es más bueno que es más tolerante que es menos juzgador que es más compasivo que no busca la perfección sino que busca comer en familia ojalá o si no en familia comer con alguien entretenido o comer haciendo un zoom con amigos si es que vives solo pero o solo si te gusta comer solo pero con atención plena y consciente de lo que estás comiendo disfrutando lo que estás comiendo ¿cuántas veces uno sale a la casa si se me eche de sobrante o no? te das cuenta como en las 3 horas y es que se alejan todos de ti pero pero estamos perdiendo la conciencia plena de lo que estamos haciendo ¿qué tomé desayuno? tomé o no tomé desayuno como que te acordás si te suena o no la guata entonces el plato mediterráneo además de tener esta composición que yo les muestro acá que son granos enteros la proteína de buena calidad la grasa saludable los vegetales sin almidón habla de caminar hacer más actividad física una buena mesa disfrutada tomar vino también vino tinto tiene flavonoides tiene resveratrol que es un antioxidante potente ahora tomar vino tinto una copa no una copa ¿ya? y una no muchas no como psicólogo yo no sé tomar vino yo creo que es lo que me aleja de alguna de mis colegas te vamos a enseñar te vamos a enseñar ahora ¿cómo se regularizan los ritmos circadianos? acá hay varios tips la melatonina puede ayudar a los patrones de sueño y vigilia la melatonina ojalá indicada por un especialista la verdad es que bastante inocua pero tiene dosis específicas tiene momentos del día para tomarlas el efecto no es inmediato sino que es acumulativo no pretendamos tomar una melatonina y que eso nos provoque sueños como en las teleseries así y caer rendido a dormir eso no pasa mejorar la regularidad de las comidas o sea si yo ni siquiera he cocinado eso a las 4 de la tarde imposible que tenga un almuerzo a las 2 hay que planificarse hay que pensarlo de repente hay que hacer batch cooking que es el domingo dejar todo picado cortado y porcionado para ir sacando en la semana te preparan una carbonada un charpicán comida de casa evitar el pastoreo que esto va a andar picando sacando cada rato porque al final llegas a la comida principal y no quieres comer porque ya picoteas de todo comiste helado comiste galleta o lo que sea evitar comer tarde en la noche cenar al menos 2 horas antes de acostarse si no tampoco te puedes quedar dormido al tiro ojalá 10 horas para comer si es posible de 8 de la mañana a 8 de la tarde 12 horas más ah perfecto ya se entiende ya ok ya le puse 12 puede ser 10 pero la verdad que va a depender de que hora porque lo agrandé un poquito más porque estamos en pandemia y ya no tenemos los horarios tan no nos estamos levantando a las 6 de la mañana como que te levantas a las 6 y no tenés que hacer buscar a alguien insomnio para chatear pero ahora datos necesarios sobre la efectividad a largo plazo faltan esto está en estudio yo te puedo asegurar que si a las 6 y cuarto tú le escribís un mail a nuestra Claudita Cruzat te contesta ¿y a mí? también ahí están ahí están las partners nos gusta nos gusta nos gusta ¿qué vamos a hacer? además formamos buen equipo ¿qué más? ¿qué mejor? es verdad son puros mail buena onda más cada vez que llegan mail por ahí son buenas noticias ahora puntos para llevarse a la casa el objetivo de esto y de esta conversación es promover un estilo de vida sostenible que reduzca el punto de ajuste que reduzca este set point de peso corporal y no centrarse solo en el balance energético negativo hay gente que está todo el rato contando calorías para quedar negativa te he fijado que andan con los smartwatch y la tontera y todo y andan todo el rato pensando como hoy día quemé 200 calorías en esto y comí 400 entonces si quede más 200 ahora voy a gastar más y suben a la trotadora ¿lo encontráis saludable eso? chuta la verdad muy poquito y me llamó la atención porque ahora que lo decís no era algo tan cercano a mí pero en el último año y medio no era en pandemia pero antes de la pandemia lo vi cuando ya lo vi más de tres personas dije chuta es como un patrón estamos bien alentados con aplicación y todo y el relojito que te dice cuántos pasos diste y cuánto dormí así que es como obligación dormir perfecto entonces no dormí perfecto mañana dormí perfecto porque mi celular mi teléfono o sea mi reloj dijo que no que había despertado 10 despertares entonces no ya mañana voy a tener 5 despertares rindámonos flow entreguémonos al flow tratemos de hacerlo bien pero tampoco obsesivamente porque si no es una tarea más ¿cachai? es como a todas las tareas del día conectarte al homeschooling conectarte a la pega conectarte al webinar estudiar preparar la cuestión estar presentable para el marido ¿cachai? y ser simpática para la amiga y ser un aporte y no ser la deprimida en la cuarentena además tener que quedar con balance energético negativo yo creo que es para cambiar este set point o punto de ajuste facilita el tratamiento exitoso a largo plazo o sea si yo hago algo como tomar pastillas o estos preparados que venden casi que en el metro y va a ir como camuflado a comprar la pastilla para bajarte peso te va a servir para el matrimonio del amigo pero ¿qué va a pasar después? daño frustración círculo vicioso de esta cosa de no lo logro aborde los cambios limitados en el estilo de vida en cada visita sin esta como presión sino que con el refuerzo regular de quien te trata también porque hacerlo solo es muy pesado ¿cachai? tienes que tener el refuerzo vamos bien o sabes que no le estoy poniendo mucho color al contar caloría o a la dieta y no le estoy poniendo color a la actividad física y a vivir más tranquilo y a disfrutar hay pololeos que no llegan a buen puerto por las dietas o sea así de importante es o hay matrimonios que se echan a perder porque el marido le dio vigorexia y se va al gimnasio tres horas todo lo tiene no mi hijo y no mi esposa tú lo debes haber visto Sergio es que sabés que estaba pensando con todo esto sí de hecho sí po estaba pensando en bueno me imagino que ha sido como transversal también a todas las cosas que hay comentado pero mientras más te escucho más pienso como qué recomendaciones uno pudiese dar a propósito de la utilización del lenguaje voy a volver a lo primero quizás que hablamos es que es súper decidor yo creo que es el mensaje más importante tratarnos mejor del grupo seca y puntualmente de las chiquillas que hacen el VIP el Body Match Program nunca se volvió porque si no van a pensar que son gallas secas el centro el centro de estudio de la conducta alimentaria que tiene la escuela de psicología de la universidad Adolfo hay un grupo de psicólogas que trabaja el tema de la imagen corporal finalmente y la segunda temática no se me olvidó más la segunda temática que está dentro del curso es el Fat Talk o sea no sé cómo traducirlo pero el hablar gordo el hablar de gordura el hablar de el hablamiento el hablamiento mira nosotros escribimos una columna que fue un hit con la doctora Maquena que es nuestra una de las primeras que estaba terminando el Magister y en el Instagram yo lo pongo acá porque la verdad que hemos trabajado harto en poner contenido de calidad escribimos una columna sobre el Fat Talk y te juro que fue como doctora me siento tan identificada o sea como de verdad que todas mis días he estado expuesta a esta cuestión pusimos también un video que son súper bonitos de edad esta empresa de los jabones donde por ejemplo hay uno que dice que no hable la industria con tu hija hazlo tú primero porque cuando la industria se acerca a un niño le da todas estas señales de sé flaco sé bronceado sé exitoso ten el descapotable y si no no eres nada ¿cachai? ahora si tienes todo eso fantástico pero si no lo tienes también puedes ser feliz o sea bueno quizás cuando nuestra nueva alumna en el diplomado Mindfulness hace tiempo quizás quizás que interesante pensar en los elementos a propósito las herramientas que te entrega el Mindfulness para poder generar estos espacios de conciencia plena de frenar de poder dejar pasar la nube como dice Roberto Oristi y mirar que uno no es necesariamente lo que piensa o no necesariamente tiene que ser lo que hay afuera no que uno puede ser más como uno es uno interesante en ese contexto poder también mirar cómo uno habla cómo uno se refiere cómo uno piensa acerca de uno mismo pero también de estos temas o sea hay algo con lo que uno de lo que no va a poder prescindir probablemente de la alimentación y de la relación con uno mismo y de la relación con la comida también te va a acompañar toda tu vida por eso tienes que por eso la idea y la invitación y el llamado es a examinar esa relación porque es una relación que te va a acompañar hasta que te muera uno deja de comer cuando se muere tú puedes no relacionarte con las compras por ejemplo y puedes dejar de comprar y encargarle eso a una segunda persona o a otro tú puedes dejar de ir a un casino por ejemplo a jugar ficha o lo que sea tú puedes dejar de hacer un montón de cosas pero puedes dejar de comer es una función básica entonces si está dañada esa relación hay que repararla o hay que mejorarla o de repente reevaluarla de otro lugar ahora indudable que pareciera ser que esto es mejor que acompañado o sea creo que lo pusiste en un inicio y creo que las flechitas desde las tres o cuatro láminas que tienen estas hiperconexiones te muestran que que al final del día si es que está ahí en un escenario muy complejo vale la pena acompañarse porque y ahí las familias son fundamentales también por las parejas los pololos de repente los amigos si es que son más chicos importante que acá también lo puse que si las intervenciones autodirigidas lo que nosotros dijimos acá que lo quieran poner en práctica y no funciona que no se rindan sino que pidan ayuda porque el primer escalón es autodirigido el segundo es guiado por un profesional y ahí vamos escalando a poquitito y la respuesta inadecuada requiere la adición de las terapias así de simple esto es una enfermedad o sea yo no le digo a un paciente concéntrese y déjese de convulsionar o sea yo no le digo a un paciente oncológico sabe señor se va a concentrar usted ahora y va a dejar de tener cáncer sería ideal yo no le puedo decir a alguien sabe que usted concentre si no sea más bulímico concentre si no sea más portador de obesidad hay que ayudarlos hay que tratarlos tiene que ser aditivo y escalonado por supuesto yo no le digo a un paciente que tiene un sobrepeso ligero con una cirugía bariátrica porque eso es como matar un canarito con una metralleta o sea eso no se hace pero sí ojalá guiado por alguien que sepa que empatice que sepa usar el lenguaje que no te juzgue que tú no llegues a controlar y digas mmm estamos más gorditos porque se te acabó la consulta porque ya te sentiste examinado juzgado te sentiste fracasado y en esto del metabolismo muchas veces ganamos pero muchas veces también perdemos según de todas las pandemias mi meta con las pacientes ha sido mantener peso y estamos felices con eso manteniendo peso cuando vengan tiempos mejores vamos a exigir que bajen un poquito más ahora hay muchas que han logrado bajar porque han entendido esto porque han tenido esa pausa ese minuto como de atención plena que me dices tú y han logrado entender que esto es mucho más grande y es mucho más completo que solo los quiero en la balanza yo he logrado que gente que se pesa todos los días deje y vos te la pesas porque la verdad que acá lo importante es sentirte más liviano estar sano y que la ropa te quede cómoda eso te iba a preguntar porque pensé que podía ser algo muy subjetivo a mí personalmente una forma de sentirme bien es cuando todo lo que escribiste no tiene que ver con el peso tiene que ver con una sensación de lidiandad de sentirme fuerte físicamente también energético de que la ropa me queda cómoda de que la bolera no me está como rozando nada diciéndome aquí estoy y que podía ser así ¿eso no es muy subjetivo? no, para nada esa es mi forma de verlo puede que te enfrentes a un nutrólogo que te dice no, te tienes que pesar todos los lunes yo considero que si puedo medir composición corporal e ir viendo cómo se siente mi paciente eso es mucho más importante que ver el número en la balanza no somos un número tú eres como te sientes eres como a ver estás disfrutando más no sé tu cuerpo te sientes más seguro vas a la playa ya sin esa inseguridad y no te bañas con polera eso me da lo mismo cuánto estés pesando obviamente y probablemente vas a pesar menos pero no es mi objetivo mi objetivo es que te sientas mejor y más saludable más liviano más ligero más cómodo que buen comienzo me quedé solamente una recomendación al paso hemos hablado un par de veces cuando la COTE está atendiendo los turnos a propósito de la situación de pandemia y estaba pensándome que he pensando en las conductas autodirigidas para que vea usted que toda vez que ha decidido no salir de la casa que ha podido hacer el pedido a través de un tercero o que sale y se pone su mascarilla o unos guantes o lo que sea de ese cuidado son conductas autodirigidas que uno uno las hace y por tanto quizás sea una más aprender buena analogía súper buena y que es una conducta autodirigida que te mantiene a salvo y con vida es un poco lo mismo pero lo que pasa es que como la obesidad no mata al tiro tú no te das cuenta que es una enfermedad pero en Chile muere uno obeso por hora ¿en serio? ¿sí? Chile es el país con mayores tasas de obesidad en el mundo y en este país muere uno obeso por hora ahora que tenemos coronavirus debe ser más no sé la cifra pero debe ser más qué locura qué locura ahora lo dijiste sorry lo dijiste al principio pero cuando hay visto pacientes que están en mejores condiciones de salud en términos generales responden mejor al tratamiento que quienes no entonces pero mira no lo digo yo nomás de hecho los estudios en Francia y en España si era Francia España los italianos no he leído pero hablaban de que los pacientes portadores de obesidad tenían mucho más riesgo de caer en ventilación mecánica y cuando caían en ventilación mecánica tenían ventilación mecánica mucho más días que los pacientes normo peso y costaba mucho más sacarle la ventilación mecánica y eso es lógico porque al tener más grasa en esta cajita torácica pasa que hay menos fuelle para respirar los pulmones se insuflan menos tienen más espacio muerto que se llama el espacio que no ventila por lo tanto deben tener les cuesta más ponerlo en prono que es la posición de guadita no lo mismo un flaco que tiene buena masa muscular que duerma de guata así a un señor que tiene un abdomen prominente por ejemplo me imagino que son condiciones muy distintas bueno quizás la pandemia permite verlo como un antecedente a contagiarse en el fondo y te hace más propenso a pasarlo más mal ojalá que no te pase nada más que pasarlo muy mal y sentirte mal piensa tú que un paciente portador de obesidad lo pasa más mal en todo en su vida y nosotros más encima cuando van a la consulta lo juzgamos y le decimos no ha bajado nada está comiendo o no es que usted es gordito porque hay gente que dice no si de verdad doctora yo como bien y todo no no le creo es que imposible que si usted coma así está con ese peso imagínate todas las barreras que tiene ese ser humano para lograr mejorarse una enfermedad ¿y cuál sería el llamado entonces para esas barreras hoy día que tú le dijiste no tire la toalla? primero a los pacientes o a las personas que están padeciendo esta enfermedad que sean choros y que busquen gente que empaticen con ellos y que los traten como tal que son portadores de una enfermedad o sea si yo voy al doctor y tengo vértigo y el doctor me trata mal y me dice que yo soy una loca y que estoy inventando el vértigo me paro me visto y me voy ¿cachai? entonces los pacientes que portan obesidad son muy complacientes y aguantan maltrato muchas veces lo segundo es que saber y considerar y creerse el cuento de que lo que ellos tienen en parte también tiene que ver la voluntad pero es una parte chiquitita el resto es hormonal es genético ya vimos la influencia del cerebro de las hormonas ya vimos que es cultural que tiene un montón de otros factores puede ser incluso por medicamentos puede ser por un montón de causas después tratar de comenzar con estas medidas autodirigidas y si no funcionan en un plazo probente buscar ayuda yo creo que esos son los principales tips acá en esta lo que te iba a decir era justamente sobre lo mismo sobre los desafíos y las barreras que tienen al tratamiento con medicamentos anti obesidad eso es MS-AO primero es que perciben que la obesidad no es una enfermedad por lo tanto para qué va a tomar remedio es como la pichicata miedo a causar efectos secundarios peligrosos la verdad es que hoy en día los fármacos aprobados por la FDA tienen efectos secundarios como tiene un agua de hierba como tiene un paracetamol como tiene todos los fármacos tienen efectos secundarios pero estos no tienen efectos secundarios graves porque si no la FDA está atenta y los retira inmediatamente la percepción de que no son efectivos o la percepción de que es un esfuerzo perdido porque claro los toman 2-3 meses después los dejan de tomar y vuelven a reganar peso lo otro que dicen doctora este fármaco provoca rebote y a mí me genera ahí un digo no somos pelota las pelotas rebotan el ser humano puede reganar peso si en serio porque todo el lenguaje referido a esta enfermedad está viciado ah no es que rebote ¿cómo hay que rebotar si no es pelota? ¿qué es lo que pasa? no fue bien tratado el tratamiento no se hizo completo y este paciente reganó peso ¿por qué? porque el cerebro y la grasa la va a llevar al set point al punto de equilibrio que tenía seteado previamente si en mi familia a los 50 años todas las mujeres pesan 80 kilos lo más probable es que yo vaya a atender esos 80 kilos uff voy a voy a yo nuevamente discúlpame la autoferencia pero para mí ha sido desde que agé los 40 y algo kilos que agé ha sido de todos los días una lección finalmente porque entiendo que 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 me siento mejor así pero que pero que tengo un un pasado en el fondo ahora es una buena elección ¿sabes qué? debo reconocer que 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 es un estilo vida y no una dieta yo comparto mucho esta lógica que planteaste inicialmente para mí una dieta era además de restrictiva era algo que podía entrar y salir sí ese permiso para salirte ¿qué es eso? como yo adulto le voy a dar permiso a otro adulto para salirse un día o sea a mí cuando me dicen doctora y tengo permiso para salirme el sábado a ver qué soy yo para darle permiso a usted no le doy permiso ni a mi marido le da permiso a usted usted coma sano coma equilibrado y si tiene un carrito tiene una fiestoca salgase haga lo que quiera y al día siguiente compense punto equilibrio equilibrio y lo que dices tú es fantástico de hecho eso que dices queda autorreferente yo lo he encontrado súper bueno para esta charla porque es el testimonio vivo y cuando la gente escucha estas cosas piensa que los que están exponiendo son perfectos y que nunca han tenido un problema y que nunca fueron víctimas de bullying o que nunca los molestaron ni que siempre fueron porque claro ahora yo estoy maquillada estoy ordenada me puse un chalequito bonito pero uno no anda así todo el día estamos en pandemia y la verdad que estamos bien deplorables así que es como no es perfecto Sergio cuenta que tuvo 40 kilos más y esto ha sido una lucha constante que es un estilo de vida que aprendió yo les estoy contando desde la vereda que me toca tratar estos trastornos y estos problemas y estas enfermedades y que es devastadora para los pacientes que lo sufren y para la gente que llega a consultar o sea pedir una hora pagar la consulta esperar lo que se demoran atender y para que te traten mal es como no que bueno la alianza terapéutica aplica en todos los contextos el coaching si acá no funciona de otra manera si tú no estás acompañando a ese paciente en ese cambio se desalienta en el camino oye tengo una una pregunta que se hizo en un momento y que no quisiera dejar pasar porque me parece que que podría ser decidora en la historia de una persona creo que fue la Celia que veo que lo preguntó pero en definitiva como que podría aconsejar que consejo podría ayudar para poder enfrentar en crianza esta inercia cultural que normaliza un montón de cosas que como bien tú dijiste tú me lo dijiste o sea me quedó súper claro que no te digan gordo sobre todo si estás criando es difícil como como cómo se puede conllevar eso bien si esta es una conversación importante de tener con los hijos cómo se trata ese tema me enfrento a eso todos los días porque según te tú yo leo papers y aparecen figuras de pacientes obesos entonces llega mi hija y me dice mamá que es eso yo le digo es un paciente enfermo este señor tiene una enfermedad ah mamá se comió muchas galletas me dijeron en el colegio ¿cachai? entonces como que tienes que estar ahí hay que estar pendiente lo primero ojalá en la casa evitar los comentarios respecto a si la niñita es linda es fea es flaca es gorda sino que mi amor que bien que cantas o que bien que bailas o fijarse en otras virtudes de los niños ojalá tratar de hacer refuerzos positivos en virtudes no del aspecto físico lo mismo con las amiguitas decir como oye ¿cómo es que se llama tu amiguita esa que es gordita? no ¿cómo es que se llama tu amiguita? o sea el lenguaje es súper importante hay que empezar a ser más consciente de lo que sale de nuestra boca sobre todo con los niños porque los niños ah mi amiga la gordita y quedó como la amiga la gordita ahora con la tele yo soy súper drástica y es como mi hija ve tele acompañada por su papá o por los dos conmigo no ve tele porque me carga la tele y si ve tratamos de ver películas como intensamente o como películas que te dejen un poquito más de mensaje que el príncipe azul que llega a rescatar porque también soy un poco feminista pero como que trato de darle un poco una vuelta un poquitito más con sentido al tema de la televisión lo mismo con los libros hay que tener ojo con eso porque también los libros como más clásicos también se de repente se referían mucho a la la bruja fea y hedionda y con las mechas no sé qué hay que tener cuidado con eso hay una caracterización o sea finalmente como se te decía me parecía interesante la pregunta porque entiendo que finalmente hoy día uno puede hacer un tremendo aporte con uno yo lo pienso siempre ah sí no sé si por ejemplo pero cuando yo me paro en los semáforos por más que por más que mi sensación de ir más rápido a ratos me gana y si no viene un auto cruzo de peatón pero siempre hay niños me pongo a pensar que yo no siempre que tengo un niño en un semáforo al lado aunque no venga nadie incluso porque yo digo mira este niñito no solo está aprendiendo o escuchando de los papás sino que están aprendiendo del mundo entonces en esa consideración en ese contexto me parece súper prudente que la pregunta a propósito es decir bueno si no lo si yo ya decido hacerlo por mí que bueno también pueda hacerlo por otros o para otros o con otros es lo mismo que para mí ponerse de dar una mascarilla o quedarse en la casa si quieres puedes es no cuidarte solamente a ti es cuidar a nosotros es que eso es súper generoso pues Sergio esa es la mirada que estamos buscando de las nuevas generaciones ¿cachai? que piensen también en el bien común no solo en qué te hace bien a ti sino que qué es lo que nos hace bien a todos y lo que tú decías y tú normalizas que tus compañeros te digan el guatón pero no permitas eso delante de tu hijo ¿cachai? no afortunadamente no 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 ha ocurrido si quieres compañero mátalo no 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 ha ocurrido porque mis compañeros de colegio no tengo el vínculo que tengo con los amigos que yo no soy de Santiago tampoco entonces no he tenido esa situación todavía sin embargo me parece súper interesante y relevante porque quizás esa es mi situación pero pueden haber otros u otras acá que no están escuchando que sea algo así para las mujeres para las mujeres es feroz para las mujeres es atroz porque las mismas amigas como ay pucha ¿qué te pasó? o ay el pelo está como sin vía como que estaría bien tenírtelo y lo peor es que te dicen con cariño ¿cachai? entonces ¿con qué cara tú le decís quién te preguntó? o sea no quiero saber y hay que ser chulo también y la gente en Chile en general es tímida como que se come los malos comentarios a veces se están separando a veces están más flacos están más gorditos porque tienen problemas con algún hijo tú no sabes qué es lo que le pasa sí entonces yo digo si no hay abrir la boca para decir algo bueno mejor no abráis la boca qué importante eso finalmente como un mensaje que es un buen mensaje en términos generales y que cierra súper bien en fondo yo creo todo lo que he dicho que es definitiva de ese espacio para poder poner las cosas en contexto y eso supone que de repente el ser empático llegó para mí a ese ejercicio o sea como antes de no sé pues si algo sale mal en la pega o antes de pensar que una persona fue irresponsable porque quiso serlo o llegó atrasado porque quiso llegar atrasado después no era un poco para decir ¿le habrá pasado algo? si es que no es el caso bueno esto te va a dar un texto o espacio para poder confrontarlo pero uno no sabe lo que está viviendo la lucha que está sufriendo el de al lado entonces es bueno también poner las cosas en contexto no y sobre todo y sobre todo en estos tiempos Sergito sobre todo en estos tiempos que estamos sobrepasados con la casa como me pasó a mí que nunca había estado en la casa o sea empezar a descubrir cómo hacer las cosas cómo funciona la casa ¿cachai? es complejo la gente no está bien de ánimo están muchos súper amenazados en los trabajos muchos con menos sueldo echando mucho de menos su habitualidad su cotidianeidad cómo echamos de menos a los amigos también eso es un tema es un tema yo espero espero les contaba antes de que llegara que se nos han unido varios nuevos expositorios y expositoras a lo que viene a continuación y uno de esos temas que va a estar en agosto acerca de la Isipaiva de cómo enfrentar las relaciones de pareja dentro de este escenario pandemia debería haberlo hecho en marzo con Sergio debería haberlo hecho en marzo yo lo sé pero bueno pero lo interesante son dos cosas una que como le contaba a quienes nos acompañan desde antes que es una relación que no supone solamente relaciones de pareja heterosexuales lo que ya es bueno porque nos va a tener un súper lindo escenario para poder conversar y aprender un montón pero a continuación el que sigue pegado solo en las relaciones heterosexuales está bueno pero es que y lo siguiente me parece que es importante y ojalá podamos tocarlo con ella tiene que ver también con el tema de las relaciones dejando de lado una pareja pero la forma nos relacionamos me toca mucho el tema de esta distancia de los amigos de la gente cercana de vivir todos los rituales que uno pudiese querer vivir por defecto de que uno es ser humano no sé la pérdida de un ser querido y uno puede estar con tu gente cercana para que te agrada se te haga cariño que se yo hasta o sea mira a uno de nuestros mejores amigos se les murió la mamá y la abuela con una semana a distancia y lo que más pude hacer fue llamarle y decirle pucha lo lamento o sea me con un dolor en el corazón tremendo y no poder abrazarla una amiga que ha estado conmigo pucha se me iría hasta la ducha conmigo y yo estaba embarazada a cuidarme pues cachai ese tipo de actos al lado y que le pase esto tan fuerte en su vida y no poder estar al lado no poder ir no poder como por último homenajearla porque la verdad yo tengo una visión como de de la muerte bien particular como que para mí los funerales y eso como que voy por respeto a la familia pero por Dios que me dolió no haber estado si bueno yo yo espero tanto con la con la con la como porque es duro es duro cuando te toca hacer turno y te toca dar el reporte de los pacientes a los familiares que no han visto a sus familiares por 15 días porque están hospitalizados en la UCI es complejo igual dar información acotada y el familiar te pregunta pero cómo está pero y qué piensa y no sé qué y tú enmascarado entero esta es una realidad que yo creo que nos sacó a todos de nuestro de nuestro centro y nos va a dar mucho para pensar o sea es esperar que así sea y que no que no volvamos necesariamente a lo mismo sino que salgamos no solamente más fortalecidos sino mejor pero desde más compasivo hasta más reflexivo y más empático pero yo tengo fe que eso sea así o sea o que va a ser así quizás no es el mejor momento como dijiste tú para poder desafiarse a nada o hacer cambios rotundos pero pero yo tengo fe en que en que la gente hay más gente buena que gente mala sí yo también creo de hecho por eso por eso estas invitaciones y todo porque yo creo que por lo menos esto si puede calar en un par de personas y puede hacer la diferencia yo creo que nos damos por pagado tú y yo oye Cote siendo las 10 10 de la noche yo creo que nos podríamos quedar pegados un buen rato yo tengo que decir que te invité a un asado a mi casa con tu hijo con tu señora como 10 veces y ahora que es pandemia se arrepiente este hombre así que no sé qué va a hacer post pandemia va a tener que traer todo el asado yo te voy a decir que en este momento todavía hasta ahora la noche la gran Claudia Cruzato nos acompaña broma que también la audita quería así que tenemos que la audita me quería ponerle a las 4 y media de la mañana a ver que me contestes segurar la organización oye Cote muchísimas muchísimas gracias por estar con nosotros muchísimas gracias por todos los consejos por todas las palabras por la reflexión que fue mucho más profunda y mucho más que solamente hablar de esta enfermedad que como bien dijiste de las más presentes que tenemos en Chile hay un tema de lo que no es de las más presentes es pandemia si de hecho es la pandemia estamos hablando de una sindemia la unión de la obesidad el sedentarismo y el COVID así que ojo porque se nos va a ir el COVID ojalá probablemente cuando encuentren la vacuna íbamos a seguir con la obesidad y tasas peores que las que tenemos ahora entonces en ese contexto si es que hubo algo que la Cote nos dijo que puede hacer esclarecedor no solamente para ustedes sino para poder compartirlo con otros háganlo un gusto de todos los jueves a los que nos acompañan todos los jueves los que nos acompañan primera vez el próximo jueves no tenemos pero el siguiente retomamos con primeros auxilios psicológicos con la Ruth Weinstein vamos a hablar a continuación del tema de liderando equipos en tiempos de crisis vamos a retomar con la Victoria Valdebenito para hablar de humor risa y clown como un mecanismo para poder pasar esta pandemia por algo más de gracia vamos a estar tocando el tema de cómo enfrentar las relaciones de pareja vamos a estar hablando es esta tarde es esta del comer emocional también vamos a hablar con la Dafne Díaz Tendero ah pero ella es profesora de nosotros también va a estar con nosotros hablando del comer emocional así que y probablemente se nos ponga también un equipo de expositores a propósito del tema del duelo o sea yo creo que es urgente porque ya estamos a quien tú le preguntes tiene alguna pelita por ahí algo que ha pasado este último tiempo así de es así de fuerte pero bueno agradecido Buscote muchísimas muchísimas gracias yo también muy agradecida muy agradecida por la invitación como te digo súper ligada la universidad como docente como alumna ahora así que trátenme bien y para lo que quieran para lo que necesiten estoy bien activa en el Instagram por eso lo dejé por si tienen dudas ahí también síganme la Cote porque hay esta información está bien activa más que el mail yo les puse a los que han preguntado por el mail mejor síganla en Instagram este mail se satura rápido y se manda spam muy rápido es real eso entonces pero en Instagram está bien activa aparte que está compartiendo buena información información bien fresquita pueden verla en efecto cuando va tipo astronauta a hacer los turnos es notable el out pero ¿sabes por qué la subo? uno va a generar conciencia porque realmente los veo muy relajados o sea salgo a las 8 de la mañana 7 y media de la mañana para llegar a las 8 y la gente viene vuelta a los carretes sin mascarilla y abrazada por serio ¿en serio? sí por eso he subido fotos porque de hecho me carga me carga ser como soy la víctima y estoy en turno no es por eso y lo otro es para que vean que es de verdad un esfuerzo titánico trabajar con esos pacientes imagínate para las enfermeras para las TENS que entran no sé 3, 4, 5 veces y yo me saco el sombrero o sea es de una vocación y una dedicación pero a otro nivel pucha agradecerte nomás porque estoy ahí agradecer y darte las gracias de que estoy ahí apoyando y cuidando a todos los que llegan a estar en urgencia al resto agradecerles por acompañarnos que rico tener acá yo también les doy las gracias muchas gracias a todos los que escucharon sí vamos a ver si la la tenemos de nuevo a la doctora hablando de otros temas les voy a dejar el link donde pueden inscribirse a las siguientes charlas que vienen donde pueden revivir todas las charlas que hemos hecho donde pueden encontrar muchas de las otras cosas que estamos haciendo que creo que están bien lindas les voy a dejar mi mail también por si acaso tienen cualquier duda consulta o inquietud yo encantado de contestar en la semana contesto entre 50 al principio eran más hoy día como 50 70 contesta a todos menos a mí Sergio di la verdad ¿ya? contesta a todos menos a mí María José Caz María José Caz no entrego en este tema tomo el link tomo el link no, nada no, nunca nada con el link contesta a todos ahora que me lo pedimos oye te mando un abrazo grande cuídate gracias a todos que estén bien a tratarse mejor ese es el consejo y consiguérenlo como enfermedad esto no es volitivo no es de voluntad así que eso traten de hacerlo por ustedes mismos de a poquito paso a paso sin autoexigirse tanto y si necesitan ayuda tenemos gente en formación espectacular doy fe que son muy buenas personas o sea todos los egresados del año pasado el diploma de obesidad son un sol y los que estamos formando este año van por el mismo camino así que vamos bien encaminados yo creo sí sí de todas formas o sea sin duda alguna estoy consciente de aquello y han hecho una tremenda mega la verdad que eso va para hablarlo un buen rato de todas formas si alguien tiene dudas consultas o inquietudes o ganas o entusiasmo por hacer alguna de estas temáticas por estudiarla por consultar bien en ese mismo link que les mandé si ustedes bucean un poquito pueden encontrar más información al respecto si no escríbame directamente su mail o sea mi mail que se los dejé ahí y yo encantado de compartirle toda la información que tenemos disponible solamente voy a agradecerte muchísimas muchísimas gracias que tengáis linda noche descansa nada que agradecer feliz por la invitación así que cuando quieran y a ver si es que te tenemos acá de nuevo en algún momento probablemente sí porque porque bueno ahí les vamos a contar cuando pero desde octubre para adelante entre octubre entre octubre y enero probablemente vamos a tener a la COTE más de alguna vez con nosotros estas cosas buenas Sergito hay que mantenerlas si nos vamos a mantener estamos planificando algo bien harto más robusto pero temático mira si viene con si viene con premio viaje al caribe no lo que hacemos más libros sí ya está bueno también está bueno está bueno y un abrazo cuídense y todos en su casa también cuídense mucho vale un abrazo que estén bien cuídense ya muchas gracias por acompañarnos les dejo nuevamente el mail por si acaso tienen dudas consultas o inquietudes de todas formas yo mismo les mando un recordatorio el día de la charla así que ahí también tienen mi mail ya un constanza genial te acepto te acepto en breve qué bueno que les gustó la doctora es una muy buena profesional y explica muy claro ahí les dejo el link para que se inscriban a las charlas que vienen a continuación acuérdense que el otro jueves no tenemos para que tengan un feriado puedan descansar un ratito nosotros y el 23 volvemos y ahí vamos a estar probablemente hasta septiembre porque en octubre como bien dije viene una nueva planificación con otras con temáticas un poco distintas eso eso un abrazo grande se me cuidan mucho y que tengan muy linda término de semana para los que terminan su semana mañana y para los que no mucha energía mucho ánimo eso se me cuidan mascarilla dadita a mano y se ponen unos guantecitos también si y se puede quedarse en la casa que es en la casita eso abrazos de gigantes para todos gracias por acompañarnos todos los jueves si nos vemos chau chau no no Gracias por ver el video.